¿Qué es la fecunda labor periodística y conceptos de argentinidad? Abril de 1981 Yo sé que esto va a pasar a la galería de sus recuerdos de todas las cositas que a través de su fecunda labor periodística ha obtenido y por supuesto ahí estaremos nosotros con nuestro querido Gallo y este Quijote que simboliza tanto cuando uno quiere hacer cosas Gracias por estar Rodrigo, muchas gracias Muchas gracias al Círculo al Centro que ha reunido a todos ustedes Yo esto lo voy a compartir con todos mis compañeros periodistas deportivos unos más, otros menos tenemos oportunidad de cumplir con nuestra misión primero por vocación y después por profesión Quiero compartirlo con todos entre los ajistas, alguien que se inició conmigo Roberto Longo de Canal 13 con Junco, con todos los muchachos y con todos los periodistas deportivos del país no es para Muñoz esto yo lo voy a compartir con todos ellos porque creo que cada uno cumplimos una función que en este caso es servir a la comunidad Perdón por la interrupción José, bueno, un Quijote más una buena oportunidad más para decir lo que se siente pero cada entrega de estas cosas no es una cosa más realmente todas son distintas, todas tienen un sentido muy especial no hay preguntas, simplemente lo que quieras decir Bueno, te agradezco mucho, Norberto yo lo comparto con todos ustedes porque, bueno, hoy me toca a mí y espero que también le toque a otros compañeros y colegas míos porque todos cumplimos una función servir a la comunidad como ellos sirven a la comunidad en distintas esferas también la cumplimos nosotros toda esa misión y esperemos que tengamos bueno, muchas oportunidades más de recibir presentes para hacernos cada vez más merecedores del mismo yo digo, a veces son inmerecidos los premios pero no puedo negar que nos gustan recibir premios a todos y el próximo martes tendré que recibir el premio Gandula por tercera vez de oro en Brasil junto con Maradona, junto con Menotti así que esperemos una semana de premios Gracias, Loco Felicidades, Felicidades Muy amable